Diego Berriello, felicitaciones, carrera cortada, pero el triunfo después de una muy buena largada. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, excelente, la verdad que hicimos una muy linda largada, teníamos un auto con un ritmo espectacular, creo que los tres primeros veníamos rápido, yo no tenía para más, pero nada, creo que un auto excelente, así que muy agradecido. ¿Te sorprende a dónde aparece Sammy en la largada? Sí, totalmente, la verdad que me sorprendió porque yo venía peleando mi posición con Lucas y lo veo por allá que le aparece y bueno, pensé que la perdía yo también la posición, pero nada, hicimos una excelente largada, me respetó muy bien Lucas, así que súper contento. Buena cosecha de puntos el fin de semana. Impecable, impecable, la verdad que impensado, pero bueno, nada, creo que es trabajo el equipo que me entrega un auto todas las carreras muy competitivo. Gracias Diego. Bueno, gracias, a saludar a todo el equipo, a mis auspiciantes, a mi familia, a todos los padres y a toda la gente que hace posible que estemos acá. Berriello, el ganador del Top Race Series.